Que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero Que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero Por eso soy el famoso parrandero, que llegó tu rey, el parrandero Comienza las parruques, comienza las parruques, el burlón, el burlón Me siento todo un negro rumbero, por eso soy el famoso parrandero Comienza las parruques, comienza las parruques, comienza las parruques El burlón, el burlón, el burlón, el burlón, el burlón El burlón, comienza las parruques, comienza las parruques, comienza las parruques, el burlón exclusivo nuevo y exclusivo del farrandero fiebre, suelta, suelta tu música bacana para que la gente goce con ganas exclusivo del farrandero la afania comanda el pelotón porque ni con perito el delgado la pueden alcanzar la espinita que se les ha clavado en el corazón y que no se pueden sacar la perna no tiene rival el chamo, el chamo, el chamo, el chamo, el chamo, el chamo, el chamo uno de los éxitos exclusivos orgullo de la afania el chamo que a la gente le pone a levantar la mano y luego empuña la mano es el chamo otro de los éxitos exclusivos orgullo de la afania el chamo que a la gente le pone a levantar la mano la gente le pone a levantar la mano y luego empuña la mano es el chamo 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 ya no son marranos ni anchovitas que va ahora son como las adivinanzas pangas blanco es y la gallina lo pone para este campayo para este campayo barrancero así con fe para chiquita significa música juega conmigo y cantar la vida lo mejor que va a preguntar el parrancero es campeón del�o en el noventa hasta el año de fronc ¿A quién está escuchando? ¿Y con quién está bailando? Nada más y nada menos que con el parrandero Hoy el número uno y no me parezco a ninguno ¡Un éxito! ¡Lucidio de la Guardia! ¡Un éxito! ¡Lucidio de la Guardia! ¡Un éxito! ¡Lucidio de la Guardia! ¡Controles el parrandero, el Dotim Vega! ¡La fuente musical de Cartagena! ¡Y al que le venga el fuente, que se lo cuente! La ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota La ropa de Mota, la ropa de Mota Que significa parrantero, parrantero así como en mayúscula La ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota La ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota La ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota La ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota La ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota, la ropa de Mota La ropa de Mota, 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 la ropa de Mota Ustedes saben cómo le dicen Al que está en los cordones del mandero El Roti entrega La Fuente Musical de Cartagena Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Y si tú piensas bailar Piensa lo primero hermano Y si tú piensas bailar Piensa lo primero hermano Y si tú piensas bailar Y si tú piensas bailar Tanto juego de piernas La Fania es el único El mejor, el que no engaña El que tiene sonido lindo Y calidad, mucha calidad Para poderlos agresar ¡Escantil! 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 La Fania es el único El mejor, el que no engaña El que tiene sonido lindo Y calidad, mucha calidad Piensa es el único No engaña El mejor, el que no engaña El que no engaña El que tiene sonido lindo Y calidad, mucha calidad Para poderlos agresar El que no engaña En el que no engaña El que no engaña La Fania es el único La Fania es el único Y cuando los van a contratar para competir con Mr. Parranda, les va a diarrea. Ellos saben que el parrandero es la voz duro. El motorelo es fumado, el motorelo es fumado. Poniendo a la TV, poniendo a la TV. El motorelo es fumado, el motorelo es fumado. Y cuando los van a contratar para competir con Mr. Parranda, les va a diarrea. El motorelo es fumado, el motorelo es fumado. La voz duro, la voz duro, el motorelo es fumado. La voz duro, el motorelo es fumado. El motorelo es fumado, el motorelo es fumado. Canta esta portería que tengo a mi lado. Y que la sacarata es música. Oye, no me hagas reír. La camarada, vengan, pero los administradores chistando en los ojos. El motorelo es fumado, el motorelo es fumado, el motorelo es fumado. Oye, no me hagas reírse. Y ya hay aquí. Oye, no me hagas reírse. Ese vecino que tengo al lado es cierto Ese vecino que tengo al lado es cierto Ese vecino que tengo al lado es cierto Y tú, tabora grande ¡Eleco! 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 ¡Mirá de ganar a punto! ¡Aquí es que tú, rey de las cinturitas! Arranza de borracho Rey de las nieblas Arranza de borracho Abundo Acérite Rey de las nieblas Arranza de borracho Se abona el rato Seca un poco Seca todo El leco 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 Tienblas Arranza de borracho Tienblas Arranza de borracho El leco Fuera Unico del parrandero Unico del parrandero La suela La suela La suela La suela Buena La suela Unico del parrandero La suela Las suela Unico del parrandero Ya te de estar abriendo la boca, diciendo que eres el campeón, porque a la larga sigue siendo eso, un bocón, y cuando quiera, el parrandero te ahoga y te deja como un pendejo. Unico del parrandero 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 Unico del parrandero